El joven delantero peruano que podría emigrar al fútbol argentino tras la gran participación de Perú en el Preolímpico 2024. Chemo del Solar lo hizo posible. Bienvenido a un contenido futbolero de Gol Viral, soy Christopher y así te presento toda la información del día de hoy, mi crack. Para nadie es un secreto de que Pedro Gallese ha sido uno de los emblemas que ha tenido la selección peruana en la última década. No por algo es uno de los capitanes y de las figuras en cada partido que disputa. Este buen rendimiento lo ha trasladado a Orlando City, donde es titular indiscutible. Con todo esto, ofertas no le deberían faltar, aunque en los últimos días se habló de un posible interés de Estudiantes La Plata. En ese sentido, Germán García Grova, periodista argentino, se refirió a este tema y de la posibilidad que se concrete. Es un interés que viene hace varios días. Hubo una comunicación de la directiva de Estudiantes y el agente de Pedro Gallese. En ese interín, Estudiantes intentó cerrar al arquero Brian Cortés de Colo Colo y también a Gabriel Arias de Racing Club. No pudo concretar a ninguno de los dos y hoy todo parece indicar que Álvaro Montero y Pedro Gallese, en ese orden, son las principales alternativas a la hora de sentarse a negociar para buscar un arquero para la Copa Libertadores, dijo en entrevista para RPP Deportes. De la misma manera, aseguró que la situación del dólar en Argentina podría ser un impedimento a la hora de una posible negociación. Los equipos en Argentina suelen acordar primero con el futbolista y después comienza a negociar con el club dueño de la ficha, por lo que sé que gana Pedro Gallese en los Estados Unidos que es el dólar en la mano en Argentina, por algunas restricciones es tan complicado, señaló. ¿Pedro Gallese es prioridad en Estudiantes La Plata? Germán García fue claro al decir que Pedro Gallese no es el principal objetivo para la dirigencia del pincha, pero esto podría cambiar si Millonarios Club de Álvaro Montero no cede en sus pretensiones económicas. En principio, no están próximos a llegar un acuerdo. Pedro Gallese sería la alternativa de Álvaro Montero, aunque Millonarios por este último piden casi 4 millones de dólares, comentó. Puede llegar el momento en que Estudiantes esté interesado en él. Será cuestión en ponerse de acuerdo en el sueldo del jugador lo que quiere cobrar Orlando City por la ficha del arquero. Habrá que buscar una negociación. Estudiantes sabe que los dos arqueros son caros, sabe que Gallese tiene un contrato más alto en Estados Unidos que Montero en Colombia, pero entienden que es más fácil sacar del club a Gallese que a Montero, añadió. El comunicador hizo hincapié en que el entrenador Eduardo Domínguez es el encargado de analizar en primera instancia sobre las contrataciones en Estudiantes. Asimismo, especificó que la directiva tiene un perfil específico a la hora de elegir a un portero, aclarando si el peruano encaja en él. Estudiantes siempre buscó arqueros grandes, muy altos, dueños de área, quizás que no tengan tanto juego con los pies. En esa descripción, Álvaro Montero, que es más dominador de área, le saca un poco de ventaja a Gallese, que tiene más fortaleza bajo palos, más reacción y mejor técnica con los pies, indicó. Un interés que viene ya desde hace varios días, entiendo que hace una semana, diez días aproximadamente, hubo una comunicación entre la directiva de Estudiantes y el agente del arquero Pedro Valese. En ese interín, Estudiantes intentó cerrar primero al arquero Brian Cortés, de Colo Colo, también a Gabriel Arias, arquero de Racing de aquí de la Argentina. Bueno, finalmente no pudo concretar a ninguno de los dos, y hoy todo parece indicar que Pedro Valese y Álvaro Montero, en realidad Álvaro Montero y Pedro Valese, en ese orden, son las principales alternativas a la hora de sentarse a negociar para buscar a un arquero para la Copa Libertadores. ¿Ya hubo algún acercamiento? ¿Ya se dio alguna oferta a Pedro Valese? Mirá, normalmente los equipos aquí en Argentina suelen intentar acordar, primero con el futbolista, y una vez que está el acuerdo con el futbolista, luego comienza a negociar con el club dueño de la ficha. Por lo que sé que gana Pedro Valese en los Estados Unidos, que gana, como decimos aquí en Argentina, dólar billete, es decir, el dólar en la mano, aquí en Argentina eso está, por algunas restricciones cambieras, bastante complicado. Bueno, en principio todavía no está próximo a llegar a un acuerdo, insisto, la información que tengo es que Pedro Valese sería la alternativa de Álvaro Montero, pero bueno, me dirán ustedes cuánto creen que puede llegar a costar, porque Misionarios por Álvaro Montero pide casi 4 millones de dólares. Germán, Alan Díaz te saluda, un abrazo, gracias por estar aquí. Ahora, ¿tú crees, ya viviendo el mundo estudiantes, que Pedro Valese pueda llegar? ¿Tú cómo ves el tema, el panorama? Mira, no me gusta hacer futurología, me gusta hablar sobre concreto, sí, a ver, puede llegar el momento en el que el estudiante está interesado en él, después serán cuestiones de ponerse de acuerdo en el salario del jugador, en lo que quiere ganar, en lo que quiere cobrar el Orlando City por la ficha del arquero, entonces habrá que buscar una negociación. Insisto, el estudiante sabe que los dos arqueros son caros, tanto Álvaro Montero como Álvaro Montero como Álvaro Montero, saben que Pedro Valese tiene un contrato más alto en Estados Unidos que Álvaro Montero en Colombia, pero entienden que quizás es más fácil sacar a nivel club a Pedro Valese que Álvaro Montero, creo que por ahí vienen los próximos contras de la elección. Pero a los dirigentes de estudiantes, ¿qué les seduce más, Montero o Galese? No, a ver, acá, los que suelen, en este caso puntual, quien suele, a ver, orientar la negociación es el técnico Eduardo Domínguez, por la información que yo manejo, estudiantes siempre buscó arqueros grandotes, muy altos, dueños de área, quizás que no tengan tanto juego con los pies, me parece que en esa descripción Álvaro Montero le saca un poquito de ventaja a Pedro Valese, que es un arquero Álvaro Montero más dominador de área, ya Pedro Valese tiene más fortaleza bajo palos, más reacción, quizás mejor técnica con los pies, por eso que creo que el colombiano está un peldaño por encima del peruano. Germán, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Closa. ¿Cuándo se podría estar definiendo este tema? Si es que es Álvaro, si es que es Pedro Valese. Andrea, plaza saludarte. Mirá, aquí en Argentina el mercado de pases cierra el día 26 a las 8 de la noche. Solamente puede haber algún tipo de prórroga si algún equipo argentino de los estudiantes vende o cede algún futbolista al exterior después de ese día que te mencionaba que se vieran las 26 a las 8 de la noche. La selección peruana Sub-23 viene disputando el Preolímpico de Venezuela 2024. En el equipo dirigido por José Guillermo Chemo del Solar, Víctor Guzmán es el delantero titular, quien ha despertado el interés de una escuadra importante de Argentina, Estudiantes de la Plata. En esta nota te contamos todos los detalles de la carrera profesional del atacante que pertenece a Alianza Lima. ¿Quién es Víctor Guzmán? Víctor Guzmán es un futbolista de 17 años que se desempeña como delantero. Él se caracteriza por su potencia física, su velocidad y su gran capacidad goleadora. Él se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, club al que pertenece actualmente. En el 2023 estuvo en una pasantía en el Red Bull Bragantino de Brasil. Además, ha sido convocado habitualmente a la selección peruana Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Ahora, el joven artillero forma parte del plantel de la bicolor que disputa el Preolímpico 2024. Su carta pase está valorizada en 25.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt. ¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana Sub-23? La selección peruana Sub-23 deberá enfrentar a Argentina por la fecha 2 del Preolímpico de Venezuela 2024. Este duelo está programado para el miércoles 24 de enero desde las 6.00 PM y será transmitido por la señal de D-Sports. Víctor Guzmán suena fuerte para reforzar al conjunto de estudiantes de La Plata. Víctor Guzmán que forma parte de la selección Sub-23 que viene compitiendo en el Preolímpico que se desarrolla en Venezuela. Bueno, este delantero de 17 años está en Venezuela, como recién decía. Fue titular en el partido ante la selección de Chile. No tuvo tanto acompañamiento y fue sustituido en la parte complementaria. Pero justamente aquí en imágenes repasamos algunos goles que tuvo con la selección peruana ante Bolivia. Y no en los partidos de preparación para este Preolímpico. Bueno, podría ser el nuevo refuerzo de estudiantes de La Plata y culminaría su formación como futbolista profesional en Argentina. Víctor Guzmán nació el 26 de marzo del 2006. Es un centro delantero que pertenece a Alianza Lima y que el año anterior firmó contrato con los Blanqueazules hasta diciembre del 2025. El delantero todavía no ha debutado a nivel profesional. No obstante, ya cuenta con un recorrido con la selección peruana al participar en el Sudamericano Sub-17 que se realizó en el 2023. A pesar de tener aún cuatro años menos que el tope de edad para el Preolímpico, el futbolista fue considerado por Chemo en la convocatoria. Y se pudo conocer a través del agente Jonathan Córdoba que estudiantes de La Plata tienen interés en incorporar al joven deportista y hará de conocimiento de Alianza Lima su deseo por el fichaje. De hace así, completaría su formación en el balompié argentino antes de comenzar el periplo profesional. Vamos a estar a la espera de esta negociación, si se finiquita o no. Pero Argentina tiene una muy buena consideración para con los futbolistas peruanos. Ahí está Víncula, por ejemplo. Así finalizamos con la información más relevante del día. Nos vemos muy pronto con muchas más novedades peloteras. ¿Y tú? ¿Crees que se concrete el fichaje de Gallese y Guzman al Pincha Rata? Comenta en la cajita de abajo. Nos vemos muy pronto, mi crack.